Hola, soy Baringüeyón de Curiosa Biología. ¿Existió Jesucristo como figura histórica? Después de los dos vídeos que hemos visto, la respuesta en este caso es muy ambigua. En una época en la que el nombre de Jesús era bastante común en las regiones de Galilea y Judea, y en la que pegabas una pata a una piedra y te salían de debajo cinco profetas, encontrar a un autoproclamado profeta de nombre Jesús no sería difícil. De hecho, probablemente hubiera varios. La pregunta aquí es si realmente existió la persona del Sermón de la Montaña, esa que fue crucificada a los 33 años bajo el gobierno de Poncio Pilato. De nuevo, como pasaba en el vídeo anterior, la mayor parte de las fuentes terminan desembocando en una misma obra, la Biblia. Sin embargo, si bien en el contexto que veíamos antes era más que evidente que había un componente mitológico en las narraciones, en este caso, su nula validez es aún más evidente, y vamos a entrar a explicarlo. Es imposible que las narraciones acerca de la vida de este personaje fueran escritas por testigos directos, y si así fue, no eran testigos muy fiables. Esto se debe a que existen bastantes contradicciones intrínsecas alrededor de la figura histórica de Jesucristo narrada en la Biblia. Mateos y Lucas no coinciden acerca de la genealogía de Jesús. También se contradicen en la manera en la que el recién nacido Jesús huye de Egipto. Si hubiese sido el propio Jesús o cualquiera de sus familiares quienes hubieran contado personalmente la historia a estos dos evangelistas, no habría tanta discrepancia. Pero ya no es solo que se contradigan entre sí, es que hay puntos que ni siquiera concuerdan con la realidad. Lucas afirma en su evangelio que el nacimiento de Jesús sucedió en un año en el que César Augusto estaba realizando un censo con fines tributarios y obligando a la gente a volver a su lugar de nacimiento, mientras Herodes reinaba en Judea y Quino gobernaba en Siria. El problema está en que Herodes y Quino nunca coincidieron en tiempo durante sus mandatos. Y si cruzamos estos datos con los historiadores romanos, no aparece el censo de César Augusto por ningún lado. La excepción a esto es el dudoso escrito de Flavio Josefo, que hace referencia a ese censo sin la exigencia de que la gente regrese a sus lugares de nacimiento. Además, ese censo sucede casi una década después de la muerte de Herodes. Tal parece que el autor escuchó campanas pero no sabía muy bien dónde, y estableció una triangulación temporal aproximada sin haber sido testigo de ella ni haber consultado ninguna fuente fiable al respecto. Aún es más evidente cuando encontramos que la Biblia está narrada en ocasiones por testigos que ni siquiera existen. En el séptimo capítulo de Mateo nos cuentan la historia que todos hemos oído, una adúltera que va a ser apedreada por su crimen cuando llega a Jesús. Se dice que él comenzó a escribir en el suelo como si fuera un juez. Suponemos que escribía los pecados de aquellos que estaban empuñando las rocas. Cuando esta gente le pregunta, él contesta esa frase que todos tenemos grabadas en nuestra mente. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se dice que entonces, empezando por los ancianos, uno a uno fueron abandonando el lugar, hasta el último de ellos. Entonces, Jesús le enseña a la muchacha que ya no hay nadie ahí acusándola y que se largue y deje de hacer cosas malas. Y la pregunta inmediata que se me ocurre es, si Jesús no lo escribió, tampoco lo escribió la mujer y ya no quedaba ningún testigo por ahí, esas historias ¿quién demonios las cuenta? Dada la nula fiabilidad de la narración bíblica en este aspecto, vamos a fuentes más sólidas. Sin duda, un revuelo como el que se supone que montó Jesús en su momento debería quedar registrado por algún historiador contemporáneo. Y ahí tenemos a los tres pilares no bíblicos de la defensa de la existencia del Jesús histórico, su etonio, tácito y el ya citado Flavio Josefo. El más antiguo de los tres es Flavio Josefo. El problema es que Flavio nació años más tarde de la supuesta muerte de Jesús, así que contemporáneo, contemporáneo no era. Además, las pruebas historiográficas parecen indicar que el único párrafo que Flavio Josefo dedica a Jesús en sus escritos, fue escrito por otra persona con posterioridad. No he encontrado hasta la fecha ni un solo escrito que coincida en fecha con la época en la que supuestamente vivió Jesús y que narre nada de lo que se le atribuye. Y como dije antes, en una época en la que todo el mundo tiene una cámara de fotos, un sistema de comunicación global y un acceso a todo el conocimiento histórico de la humanidad dentro de su bolsillo, ya hay leyendas mitológicas alrededor de una persona real, 41 años después de su muerte. ¿Qué no habrá en unas pocas décadas, en una época en la que casi nada se escribía, que la mayor parte de la población eran ignorantes y analfabetos y se nutrían de la tradición oral? ¿En serio nadie ha jugado al teléfono escacharrado? Hay muchísimas referencias que hablan de la existencia de un Jesús histórico, pero ninguna de ellas resulta fiable. En los mejores casos son párrafos escritos décadas más tarde de su supuesta muerte, en un tiempo en el que su figura ya estaba bastante mitificada. Hay algunos historiadores que consideran como hipótesis más probable que en realidad hubiera varias personas en momentos y lugares distintos que protagonizaran algunos de los eventos atribuidos a Jesús y que tiempo después se hiciera un fuente ovejuna y que agruparan a todas esas personas, todas a una. Incluso hay un grupo de investigación dirigido por el historiador Joseph Atwill que ha llegado a la conclusión de que ni siquiera existió esa figura histórica ni en forma de una sola persona ni de varias y que su origen sería un mito, una suerte de propaganda promulgada por los propios romanos para pacificar a sus súbditos. Es cierto que su idea es peregrina y que sus pruebas son muy volubles, pero no son menos volubles que las pruebas de todos los demás. ¿Entonces existió un Jesucristo histórico? ¿Fueron varias personas y se le atribuye el mérito a una sola? ¿Esa persona a la que se le atribuye el mérito fue real o fue una figura ficticia construida a partir de una suerte de mezcolanza conceptual de los distintos protagonistas aderezados con mitos que nunca sucedieron? ¿O fue todo un invento propagandístico romano? Probablemente nunca lleguemos a saber la verdad. Hasta el momento no tenemos ni una sola prueba convincente que nos anime a inclinarnos por ninguna de las opciones. Y lo que se afirma sin pruebas, bueno, ya sabéis cómo sigue. Sinceramente, tampoco es algo que me parezca importante. ¿Cambiarían algo saberlo? Si la existencia del Jesucristo histórico se demostrara, nada cambiaría. La figura veificada de Jesús seguiría siendo pura mitología. Y si se demostrase que el Jesucristo histórico nunca existió, tampoco cambiaría nada, porque las personas que tienen fe en él creen en cosas que sabemos que nunca pudieron suceder, por lo que ese pequeño inconveniente no les haría recular lo más mínimo. No creo que la historicidad de Jesucristo sea un tema importante ni relevante. Si se demostrase su existencia, yo la aceptaría sin problema. Y si se demostrase que nunca existió, también lo aceptaría sin ningún problema. Hasta ahora, la única respuesta que se me ocurre a la pregunta de ¿existió la figura histórica de Jesucristo? Es que, en ausencia de pruebas para responder a favor o en contra, la única respuesta posible es ¡No lo sé! Un agradecimiento a los patrocinadores, especialmente a la Flat Pluto Society y al señor de incógnito. Y hasta la próxima.